Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. Este fin de semana les contamos a todos los sonsoneños que estamos muy bien representados en el departamento de Cundinamarca. Una tenismesista sonsoneña es protagonista en estas tierras. La deportista sonsoneña Jessica Alzate Mejía, quien integra la selección Antioquia de tenis de mesa, participa este fin de semana en Campeonato Nacional de la Especialidad, certamen que entrega puntos importantes para la proyección en este deporte. Tenemos un evento que es un torneo, un sonal nacional, que se llevará a cabo en el departamento de Cundinamarca, en Fusagasugá. Es un torneo donde participará una de las niñas del club de tenis de mesa, Josué Aristizabal, la niña se llama Jessica Lorena Alzate, ella estará jugando con la selección Antioquia. Llevamos un proceso con ella aproximadamente un año, más o menos llevamos un año entrenando con la niña. Si han visto buenos resultados, la niña está en la selección Antioquia de discapacidad. Hace más o menos dos meses entró a la selección, ya va a estar participando en un torneo nacional, un sonal nacional clasificatorio para la final nacional. La sonzoneña ya suma diferentes torneos departamentales y ahora se prepara para las competencias nacionales. Pues a mí me vieron jugar en la poni, entonces allá una muchacha le dijo a la profesora que me está entrenando, pues en la liga de Antioquia y entonces llamaron al profesor Jorge Andrés y a mi papá. Entonces le dijeron que si yo quería ir allá y así fue. Aunque Jessica quiere traerse medallas de este certamen, para este evento la tiene clara. Pues ojalá ganar y divertirnos. Y si perdemos, pues no importa, seguimos adelante. ¡Gracias!